El viernes fueron las asambleas por carrera y el sábado 20 el Consejo de Presidentes, líderes que llevaban el voto de sus compañeros para definir en conjunto las acciones con las cuales acompañar el Movimiento Nacional por la Educación. Psicología, Derecho y las pedagogías en inglés, castellano e historia querían toma indefinida. Ejerce más presión porque, bueno, como se sabe, el paro permite que muchas personas vengan a trabajar dentro de la universidad, que siga funcionando la vicerrectoría académica, de finanzas, en cambio al hacer de verdad una toma se paraliza completamente. Ingeniería comercial, mecánica, en construcción, kinesiología y terapia ocupacional no querían seguir movilizados. Mis compañeros consideran que esto sería una partida de tiempo y que esta no es la forma realmente de llevar a cabo, o sea, de seguir movimientos. Pero por 12 votos ganó el paro, es decir, suspender el inicio del segundo semestre. Universidad sin alumnos, pero con funcionarios. Esto en apoyo a las manifestaciones nacionales es una decisión definitiva. El Consejo de Presidentes decidió el del día 16 de agosto que la posición de esta votación que emigró de las asambleas de las carreras es hasta que se acabe el movimiento. Por ende estaremos paralizados hasta que veamos una solución a nivel nacional. Y eso significa entonces que tenemos que proyectar hacia fin de año todo el tiempo y si esto sigue podría ser el próximo año también. Y por supuesto que acá se perjudican lo que son las prácticas de los estudiantes, prácticas clínicas que ellos realizan, las prácticas pedagógicas que también se hacen. En todo caso las diferencias estuvieron básicamente en la forma de manifestarse porque todos los estudiantes apoyan la demanda de fondo. Conscientes, eso sí, del costo académico y económico que eso implica y también de la molestia de algunos. Si el padre o el estudiante tiene esa inquietud y tiene esa rabia de no poder terminar su año, invitarlo a que salga a la calle, invitarlo a que venga la paralización porque al final les pasa por un tema de voluntad política de que la clase política chilena no le está dando solución al problema ocasional y ya no se necesitan solamente estudiantes en las calles, sino que a la familia, a los hermanos y a los amigos porque vemos que todos se ven afectados por este tema. Se programa un claustro triestamental, estudiantes, profesores y funcionarios para este miércoles y jueves, mañana y tarde en el Auditorio Ernesto Livasich. Una adhesión al Paro Nacional convocado por la CUT.